¡Jean-Marie! ¡Jean-Marie! Tu mujer al teléfono. Creo que es urgente. Me he vengado del jefe y he secuestrado a su hijo. Lo he estrangulado y lo he tirado al río Boloño. He cumplido mi venganza. He cubierto un caso similar en la Lorena y fue la madre quien lo hizo. Aquí pasa lo mismo. Fuera. 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 ¿Qué es la madre? Christine, por favor. Estoy dispuesto a compartir con usted ciertas cosas. El contenido que esté sobre podría interesarle. Una de la familia me ha dicho que han encontrado a un nuevo sospechoso. ¿Quién? Bernard Laroche, un primo de Jean-Marie. ¡Déjenos recogernos un poco! ¡Lárguese, joder! Jean-Marie va diciendo que la emprenderá contigo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando. No me da miedo. Y si hay que ajustar cuentas entre hombres, ya lo haremos. ¿Te llevas bien con tu cuñado? Sí. ¿Recuerdas qué hiciste al salir del instituto el 16 de octubre? Pues cogí el bus como siempre. ¿Recuerdas si estaba Muriel Ball en el bus? No estaba. No estaba. Vinieron a buscarlo. Hay errores, diferencias con el recorrido que ha descrito la audiencia. Ha adquirido una dimensión mediática considerable. Vecina apunta a la madre del niño desde el principio y ahora lo hacen los abogados de Laroche. Entonces Christine Bileman corre peligro. Antes de tres días comprenderán que Christine no es ni el cuervo ni la asesina. Ahora hay dos clanes. Los pro-Laroche son anti-Christine y los pro-Christine son anti-Laroche. Es absurdo. Solo hay dos pistas, pero hoy por hoy no salen de ahí. Yo defendía la parte civil. Y ahora defiende a un padre asesino y a una madre que la prensa acusa de infanticidio. ¿Creen que soy un monstruo? ¡Suscríbete al canal!